El Festival de Verano ¿Qué te pareció esta experiencia? Pues antes que nada, hola Tita, me da mucho gusto saludarte, al igual que todos ustedes amigos Pues yo emocionada, primero a mí me emociona como mexicana conocer la marca de Ultrafam De verdad a mí me llena de orgullo porque una mujer que sea tan valiente para hacer una marca tan bella Con ese renombre, con esa reputación, con ese glamour que está a la altura de cualquier marca en el mundo A mí me llena de verdad de emoción He tenido la oportunidad y la bendición de poder conducir ya este mi tercer festival de verano Y sin duda alguna cada día se mejoran, cada año es mejor Este festival pues es una oportunidad maravillosa para todos los cancunenses y todos los que viven en Playa del Carmen De poderse dar vuelo con todo lo que hay en esta combinación de fragancias, de cosméticos, de maquillajes Profesionales de tratamientos de la piel, de marca de talla internacional Maquillistas con renombre internacional pues se dan cita en una semana, en 15 días de festival Es una oportunidad maravillosa de poder venir y conocer secretos de belleza, ver demostraciones y comprar pues lo último ¿Por qué ninguna mujer se debe de perder este festival que es tan importante para nosotros? ¿Qué piensas de eso? Yo estoy convencida que es una oportunidad única y maravillosa Desde hace 15 años el festival de verano de Ultrafam se lleva a cabo con excelencia El día de hoy 16 de julio dio inicio con este hermoso especial nocturno Y estará a lo largo de 15 días terminando el 31 de julio Es una oportunidad para que cada mujer conozca lo último de las tendencias Pero además conozca a los maquillistas de casa Porque no solamente están los profesionales de tratamientos de piel internacionales y los maquillistas internacionales Lo mejor está en casa Hay un grupo de maquillistas capacitados, capacitados, altamente capacitados Que están aquí a lo largo de todas las tiendas Que es Luxury Avenue en Cuculcán La otra de la isla Shopping Village Están en las Américas Y está también en Plaza Caracol Y tres en Playa del Carmen Cualquier mujer puede asistir a una de las tiendas Y maquillarse para cualquier ocasión Hacer los estudios de belleza, cambios de imagen Entonces esta sería la oportunidad para conocer todo lo que Ultrafam ofrece A mí se me hace que no hay que perderse Bueno Bárbara, ¿cuáles son los detalles que más te cautivaron de todo este festival de verano? Pues a mí lo que me parece hermoso es que Ultrafam no solamente pone semillas de belleza en las mujeres Sino también está preocupada por la vida Entonces en las invitaciones mandaron unas semillas de girasol Y al llegar aquí al evento te entregaban tu maceta y tu porción de abono Para que esas semillas estuvieran plantadas, germinaran Y entonces uno las trasplantara a una maceta A mí se me hizo un detalle precioso Porque toda la decoración del lugar, el tema es el verano Y pues cuando pensamos en verano pensamos en abundancia, en belleza, en colores, en fragancias Y todo lo que se hizo es conceptual a favor de la vida, a favor de la naturaleza Y por supuesto a favor de la belleza Y eso para mí se me hizo hermosísimo Muchas gracias Bárbara por todo, por tu tiempo Y por ser la mejor anfitriona de aquí de la Casa Ultrafam Ay pues gracias a ti Tita Y pues la invitación de nuevo queridas amigas, amigos Para que vengan y conozcan todo lo que Ultrafam ofrece en este Festival de Verano 2010 Y a lo largo de todo el año Porque de verdad que hay para todo y para la belleza multiplicada Gracias Tita Al contrario muchas gracias y seguimos aquí en el Festival de Verano Ultrafam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!